¿A qué les contamos los 10 datos que seguro no conocías de la casona? La casona presidencial es una de esas casas residenciales de Caracas que marca un secretismo y recoge un sinfín de anécdotas. Por más de 50 años fue el hogar de los presidentes venezolanos. Hoy por hoy es custodiada por la Guardia de Honor, la Policía Nacional Bolivariana y la Seguridad Ministerial. La casona cuenta con un aproximado de mil piezas que van desde grandes obras de arte hasta escritos originales de Andrés Bello. Aunque no todas las habitaciones y objetos se pueden exponer al público, la mayoría que pudimos observar demuestra elegancia, lujo y sobre todo un atractivo digno de preservarse. Por esto visitamos las instalaciones de la casona o también conocida como el Parque Cultural Aquil en Azoa. Llamado así desde diciembre del 2019 cuando el gobierno de Nicolás Maduro junto al Ministerio del Poder Popular para la Cultura decidió homenajear al escritor, poeta, ensayista y periodista venezolano Aquil en Azoa. ¿Y qué relación guardan Azoa con la casona? Pues que su centenario coincide con la inauguración de la casona como parque cultural. Se dice que la casona perteneció a los indígenas que habitaban en esa zona hasta el siglo XVI. Luego la casa se convirtió en un fundo de caña de azúcar que tuvo funcionamiento hasta el siglo XX. Inmediatamente el banquero venezolano de origen alemán, el señor Brandt, compra la hacienda y la convierte en una estancia de origen residencial. En los años 60 el presidente Rómulo Betancourt es quien emite el decreto para buscar una casa presidencial y es Raúl Leóni quien gana la elección al próximo año adquiriendo la hacienda en manos de la viuda del señor Brandt. El arquitecto encargado de la ampliación y restauración de la casa fue Andrés Enrique Betancourt. Es el 19 de marzo de 1966 que se inaugura la casona como estancia familiar y presidencial. La casona presidencial está catalogada como Monumento Histórico Nacional de Venezuela. A partir del año 1966 la casona ha sido ocupada por cada uno de los mandatarios de Venezuela. Durante el primer gobierno del presidente Rafael Caldera la residencia fue remodelada por los lineamientos de la primera dama Alicia Pietri de Caldera. Quien abandonó temporalmente la casona y se estableció en el Palacio de Miraflores fue el presidente Jaime Lucinchi en el año 1988. Esto ocurrió mientras sucedía su proceso de divorcio con la primera dama Gladys Castillo de Lucinchi quien sí permaneció en la mansión presidencial. Cuando ocurrió la intentora del 4 de febrero de 1992 Blanca Rodríguez de Pérez estaba en la casona y desde ya soportó las más de siete horas de disparos curando a los heridos y proporcionando a los custodios un arsenal privado para proteger la residencia. Esa noche dijo una frase clave que quedaría para la historia de Venezuela. Si a usted le faltan pantalones, a mí no. Desde el año 2002 el golpe de estado hizo que el presidente Chávez se resguardara entre Miraflores y el complejo militar Fuerte Tiuna. Se rumora que el presidente no volvió a la casona desde el 2002, pero sus hijas se hicieron uso de la mansión presidencial hasta diciembre del 2013. Las obras de arte que se encuentran en la casona representan una de las colecciones más importantes del país con obras de Emilio Boggio, Antonio Herrera Toro, Armando Reverón y Tito Salas, entre otros. De los cuadros más representativos de la casa presidencial tenemos Diana, la cazadora de Arturo Michelena, cuadro que da nombre al Salón Protocolar. El libertador de Alfredo Araya Gómez. Los causavientes por Tito Salas. Como curiosidad esta obra la realizó el artista a petición del presidente Rafael Caldera y buscaba representar a los líderes de Venezuela del siglo XVI. En la sala Andrés Bello se encuentra el cuadro de Camile Pizarro, en donde se representa la Plaza Mayor, que hoy se conoce como la Plaza Bolívar, y el cuadro de Miranda en la Carraca, un boceto original de Arturo Michelena que se pintó antes del cuadro original. En el Salón Bolívar se encuentran espejos pertenecientes al relojero francés Ediponce, que datan desde 1815 y 1830. En el Salón Diana se encuentra un espejo convexo de marco estilo americano del siglo XVI, que funcionaba no solo para reflejar, sino también para ampliar la habitación de una forma ovalada, y es el espejo más antiguo de la casona. En el Salón Principal se encuentra una colección de relojes franceses pertenecientes a Louis XV, realizado por Ponce y Pauline en el siglo XIX, y eran pertenecientes a Napoleón Bonaparte. Durante el recorrido se muestra una pequeña casilla que muestra el sistema de construcción de los muros originales. Es una mezcla de piedra, tierra y ladrillo que se llama tapia. Esta piedra es tan gruesa que según no puede pasar ni una bala y el grosor se puede medir a partir de las columnas. Un dato curioso es que en el jardín de la casa se encuentran dos árboles antiguos. Se dicen que fueron plantados por los indígenas y que si los tocas te brindan salud y bienestar. Cuando se realizó la ampliación de la casona para tener mayor acceso y mayor espacio, el arquitecto Andrés Enrique Betancur quiso evidenciar la estructura original de la casa. Esto se denota en las columnas de los corredores. Un símbolo de tradición colonial es la capilla que se encuentra dentro de la casona, la cual fue visitada por Juan Pablo II y actualmente se muestra, con orgullo, el sello papal. Visitar el Parque Cultural Aquiles-Nazoa o mejor conocido como La Casona nos dejó muchos datos interesantes, pero también es importante destacar que además de recibir a los mandatarios nacionales, también fue visitada por personalidades como George Bush, Misael Pastrana, Jimmy Carter, Bill Clinton, Alberto Fujimori, el Príncipe de Asturias, Mario Moreno Cantinflas, Osvaldo Vigas, Gabriel García Márquez, entre otros. La casona presidencial es un símbolo palpable de nuestra historia y de nuestra cultura. 10 datos que no conocías de la casona. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más. ¡Gracias! Gracias por ver el video.